Con el fin de determinar el equilibrio a corto plazo de una empresa que participa en un mercado de competencia perfecta, utilizaremos dos enfoques, el enfoque ingreso total-coste total y el enfoque marginal. Enfoque ingreso total-coste total. Sobre el plano superpondremos las funciones de ingreso y coste total de la empresa. Dado que el objetivo del empresario es la consecución del máximo beneficio, ello lo logrará, dadas estas funciones, en aquel nivel de producción en donde sea máxima la distancia del ingreso respecto al coste total, obteniéndose de este modo beneficios extraordinarios. Con el fin de completar este sencillo análisis, consideraremos de una parte aquellos niveles de producción en donde ambas se igualan, es decir, la empresa obtendría beneficios normales, y los niveles de producción en donde si la empresa operase, conseguiría pérdidas. Enfoque marginal. Otro modo alternativo de analizar el equilibrio de la empresa es aplicando el enfoque marginal, que como veremos a continuación, conduce a idéntica solución. A partir de la función de coste total, y teniendo presente que el coste total medio se deriva a partir del valor de la pendiente de los radiovectores a sus distintos puntos, consideraremos aquel volumen de producción en donde el coste total medio es mínimo. Si se considera a sí mismo sobre dicha función el valor marginal, estimándose éste por el valor de la pendiente de la tangente en sus diferentes puntos, y aquel nivel de producción en donde el coste marginal es mínimo, podemos observar la curva que lo define, que atraviesa el coste total medio en su punto mínimo. En el mercado competitivo, al ser la empresa precio aceptante, se enfrentará a una curva de precio que es a su vez la curva de demanda percibida por el empresario, su curva de ingreso medio y marginal, completamente horizontal. La empresa logrará maximizar su beneficio cuando la última unidad vendida genere un ingreso al menos igual a su coste de producción, es decir, cuando el ingreso marginal sea igual al coste marginal. Dado que los valores marginales se estiman mediante las pendientes de las tangentes en dicho nivel de producción, el valor de las pendientes de las tangentes a las funciones de ingreso y coste total deben ser idénticas. Resulta a sí mismo interesante destacar aquel nivel de producción en donde la pérdida de la empresa es máxima, la cual se corresponde en el primer enfoque con aquella producción donde la distancia vertical entre el coste e ingreso es mayor a favor del primero. Finalmente podemos apreciar como los niveles de producción que garantizan beneficios no normales son aquellos donde el coste total medio es igual al precio. Hecho este que se corresponde en el enfoque inicial con las producciones en donde se da la igualdad entre ingreso y coste total. Tal como hemos demostrado, cualquiera de ambos enfoques nos permite determinar el nivel de producción que garantiza la maximización del beneficio. No obstante, se ha impuesto en el campo académico y docente el enfoque marginal, pues éste ofrece mayor detalle sobre el proceso productivo de la empresa. Gracias por ver el video.